CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. Floppy, eres un mal educado, estás castigado, estás castigado. Van a venir los invitados, y tú te estás tirando el luto sin parar, eres un auténtico zado. Se estás portando muy, muy, muy mal, Floppy, estás castigado. ¡Ahora sí, estás castigado! ¡Así aprenderás a comportarte como el débil o Floppy! ¡Te has llevado un buen merecido! ¡Has chupado agua! CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo. CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez.